El ICE de la Universidad de Zaragoza comenzó su actividad a principios de 1970. El rector de entonces, don Justiniano Casas, recibió el mandato del ministro de Educación, Villar Palací, de crear los ICEs, que tenían como misión principal el intentar contribuir a la mejora de la formación de los maestros y de los profesores en todo el país. Lo que se quiso en ese momento era que toda la formación, tanto de maestros como de profesores, estuviera centralizada en estos organismos nuevos que se creaban. La primera ubicación del ICE fue la misma que tiene actualmente. El edificio había sido diseñado y empezado a construir como Casa del Estudiante para el antiguo Sindicato de Estudiantes Universitarios, el SEU, y posteriormente para la Asociación Profesional de Estudiantes. Al desaparecer estas organizaciones como tales, la que iba a ser la futura Casa del Estudiante se quedó en su estructura. Las buenas artes negociadoras de los gestores universitarios y de antiguos líderes estudiantiles hicieron que el edificio se quedara en propiedad de la Universidad de Zaragoza. Se terminó la construcción del edificio por parte de la universidad, ubicando allí a su ICE y a los comedores universitarios. Unos años después, los comedores dejaron su espacio por resultar poco funcional e insuficiente y el ICE pudo ocuparlo en su totalidad, adecuándolo poco a poco a sus necesidades. A lo largo de estos 50 años son muchas las personas que han tenido adscripción laboral al ICE, pero son muchas más las que han participado en sus actividades de manera sistemática y han colaborado muy significativamente en la configuración del carácter y de la idiosincrasia del centro. Aquella incipiente plantilla fue creciendo frecuentemente con grandes dificultades y se fue configurando un centro universitario pequeño, pero generoso en iniciativas e ilusiones. Año tras año, se ha configurado una historia suficientemente rica para pararnos por un momento a sintetizarla y a reflexionar sobre ella. El nombramiento de Manuel San Juan Nájera como director provisional del ICE data del 2 de febrero de 1970. Juan Justiñano Casas pensó quien había en la Universidad de Zaragoza que tuviera conocimientos de pedagogía y que pudiera abordar una labor que se veía como difícil, ingente y algo muy novedoso. Justiñano Casas, que era mi jefe en el departamento de óptica, me encargó de ayudar al profesor Manuel San Juan para crear el ICE en la Universidad de Zaragoza. A mí me nombraron secretario y a San Juan, que era catedrático de pedagogía de la escuela normal, lo nombraron comisario organizador. Y hubo que esperar hasta octubre de 1972 para que el ICE contara con una plantilla mínima que pudiera llevar a cabo las tareas que era preciso realizar. Se creó el CAP. El certificado de actitud pedagógica. Yo lo he vivido al completo, desde el curso 1971-72 hasta el curso 2008-2009 que se extinguió. Inicialmente hubo unos profesores que daban estos cursos de formación, ya se creó una plantilla y ahí es donde mi padre siempre agradecía mucho la disposición del equipo de colaboradores que se creó en esos momentos y hay que nombrar con total agradecimiento Tomás Escudero, que fue el primer secretario del ICE, que estuvo casi desde el principio. Javier Arlegui, Pascual Marteles, Fernando Mercadal, José Ángel Jiménez Alvira. Y ya en ese mismo momento el rector pidió a la inspección que algún inspector viniera a dar clase al CAP en el aspecto legislativo de la educación. Como era el más joven, pues me destacaron a mí y esa fue mi entrada en el ICE. Era un grupo de personas realmente innovadoras, muy vocacionales. Si tengo que destacar a alguna persona en aquellos momentos porque me queda en el recuerdo, es Pascual Marteles. Estos jóvenes, porque tenían veintipocos años, entraron con una entrega total, muy ilusionados. Trabajaron muchísimo porque era poner en marcha muchos proyectos nuevos. Viajaron a París, que estuvieron en la sede de Ginebra también de la UNESCO. Tanto Casas como San Juan me propusieron y me ayudaron para conseguir una beca de UNESCO en la Universidad de Stanford, en California, para especializarme en másteres en metodología de la investigación, educativa, en estadística, en evaluación, etc. Se creó un circuito cerrado de televisión con el que se grababan clases reales de profesores. Recorrieron escuelas experimentales que trajeron muchas ideas innovadoras para la formación de los profesores de secundaria, sobre todo. Y eso es algo que creo que ha quedado en la huella de esos primeros años de Lice. Desde su creación en 1970, Lice contó con una biblioteca destinada a albergar los fondos bibliográficos adquiridos con fines académicos y de investigación que en 1981 conformaban una entidad propia. Era una biblioteca pequeña pero muy especializada, tanto en libros como en revistas. Había una hemeroteca de revistas españolas, inglesas y posiblemente sería la mejor de Zaragoza entonces. Entre sus fondos merece una mención especial el legado de la biblioteca de Arturo Fernández Cáncer a este instituto con una curiosa colección de obras antiguas de pedagogía y educación. Los fondos de la biblioteca pasaron a formar parte de la biblioteca CAI Universidad de Zaragoza. A partir de 1973, algunos colaboradores alcanzaron el grado de doctor y, según Rafael Cid Palacios, director a la sazón, se entró en una nueva fase más productiva al tiempo que se daba un impulso a sus publicaciones. Rafael Cid Palacios, mi padre, fue director del Lice desde julio del 73 hasta abril del 79. Lo primero que yo recuerdo de aquella etapa, que no recuerdo mucho, es su sorpresa cuando el rector de entonces, Agustín Vicente Gella, lo llamó para ofrecerle el cargo del director del Lice. Él era catedrático de Astronomía y Geodesia y no tenía ninguna relación con el mundo de la pedagogía. El rector le insistió, le dijo que en el Lice se necesitaba un buen gestor y una persona que tuviera experiencia investigadora y que él la tenía efectivamente. Pues al final aceptó, con preocupación, pero aceptó. Así que empezó a enterarse de que iba todo aquello y se integró. En 1975 se designan los ICES como responsables directos de la elaboración de los planes anuales de perfeccionamiento del profesorado. Esta tarea se desarrolló no solo en Zaragoza, sino en la multitud de ciudades y regiones que tenía en ese momento la Universidad de Zaragoza. Estoy hablando de Teruel, Huesca, donde sí que se ha continuado porque eso sigue, pero además Navarra, La Rioja y Soria. Y yo creo que él llegó incluso a aportar su granito de arena dentro de ese mundo que para él hasta ese momento había sido un mundo desconocido. Yo creo que fue feliz en el Lice y que guardó siempre un muy grato recuerdo de esa etapa de su vida. Agustín Ubieto Arteta, según refiere, tuvo el privilegio de dirigir el Lice desde 1979 hasta 1992, así como la suerte de coincidir con el momento de afianzamiento, reconocimiento y respeto, tanto en el interior como en el exterior. Cuando se jubiló el que era nuestro director en aquel momento, el profesor Cid, pues se planteó el nombramiento de otro director. Y entonces, cosa anómala, aunque yo estaba en comisión de servicio, el rector me nombró director del Lice. El cargo en el que he estado nada menos que, creo que 23 años, en dos etapas, pero 23 años. O sea que creo conocer la casa y sus vicisitudes bastante bien, sí. En ese periodo, el centro tuvo que renunciar, por imperativos legales, a quienes habían sido su soporte natural en los 13 primeros años de vida, el profesorado de enseñanza básica y media. Fue el momento de la creación de los centros de profesores. Esa formación que se había impartido al profesorado de niveles no universitarios, estaba en entredicho, de hecho, fue a manos de esos centros de profesores y recursos. Más adelante, sin embargo, volvimos a retomar esa formación gracias a un convenio de colaboración con la DGEA y nos encargamos de una parte de esa formación. Pasó por muchas vicisitudes, estuvo en dos o tres ocasiones a punto de morir, en el año 80 totalmente a punto, en el 84 lo mismo. Sería por casualidad, pero tuvimos visión. Y así como los demás ICES se dedicaron fundamentalmente a la enseñanza no universitaria, aquí nos dimos cuenta pronto que eso iba a pasar a otros sitios y que nosotros, nuestro profesorado universitario, que por otro lado estaba muy falto, muy falto, no le vino mal. Cabe señalar que el primer programa de formación continua del profesorado universitario del ICE comenzó en 1990 con cinco cursos dependientes del Vicerrectorado de Ordenación Académica. El ICE era un centro ya muy consolidado, tenía mucho prestigio en la formación del profesorado de los niveles anteriores a la universidad, especialmente en educación secundaria. Aparte de continuar con ese trabajo, que estaba ya muy bien encauzado, el reto que teníamos, sobre todo el equipo del ICE, era transferir esa experiencia al profesorado universitario. Diseñamos un plan de formación para el profesorado universitario, único en España, muy pensado, con una visión de futuro, que nos ayudó a seguir diseñando las actividades futuras. Ese tipo de acciones no se hubiesen podido llevar a cabo si no hubiésemos contado con un apoyo extraordinario por parte de los equipos rectorales, que se implicaron muchísimo y creyeron en nosotros, esa es la verdad. Pasaron por el ICE 450 personas distintas, profesionales, expertos en docencia universitaria, tanto de España, de distintos departamentos, de distinta formación, como profesorado internacional de universidades que vinieron a explicarnos lo que estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo. Esas personas, 450, muchos de ellos también de la Universidad de Zaragoza, lógicamente, nos aportaron muchísimo, nos enseñaron muchísimo. Tuvimos la oportunidad de aprender muchísimas cosas. El ICE hacía formación para estudiantes y tenían bastante éxito. El ICE también organizó cursos dirigidos a estudiantes con el fin de facilitar el desarrollo y la organización de su trabajo, la elaboración de trabajos académicos y su incorporación al mundo laboral. Como somos un centro pequeño, nuestras funciones son unas, pero nuestras tareas son muy variadas. Yo he hecho aquí muchas cosas. Formar parte del Tribunal de Acceso de Mayores de 25, dar charlas en centros de secundaria sobre el acceso a la universidad. Para facilitar el acceso a la universidad de los estudiantes preuniversitarios, desde el curso 1988-89 se editó una guía informativa y se realizaron diversas charlas en prácticamente todos los centros de secundaria de Aragón. Íbamos a todos los centros de secundaria con publicaciones informativas anuales. Tomás Escudero Escorza fue director entre los años 1992 y 1996. He tenido puestos de responsabilidad en todos los ámbitos de actividad del ICE, destacando mis 11 años como vicedirector del ICE y después los años que fui desde el 92 al 96 director del ICE. Agustín Ubieto Arteta fue de nuevo director entre 1996 y 2003. La editorial del ICE de la Universidad de Zaragoza fue una de las mejores de España en su género. A una editorial que editó le faltaron muy pocos números para 500 títulos. Es uno de los temas que han hecho al ICE importante y eficaz. Hay que destacar la publicación de investigación, las sugerencias curriculares, la serie de informes, en informes hay cosas muy importantes, la revista de educación abierta, anexos de educación abierta, los materiales para la clase que se han hecho. Había una persona que se dedicaba a toda la gestión de publicaciones. Era un sótano, pero de los de miedo, porque había muchísimo libro, había que subirse unas escaleras para cogerlos, buscarlos por los estantes. Y los estudios sobre Aragón. El ICE organizó numerosos seminarios, jornadas y congresos. Hemos estado en todo Aragón, en todo Aragón que nos podía acoger. Había sitios que no podías ir porque iba mucha gente. Estas actividades sirvieron como lugar de encuentro entre diversos profesionales y para facilitar la publicación de los resultados de sus primeras investigaciones. Todos los que están en estos momentos, como se dice, en candelabro, decía aquel, todos están allí, todos nacieron para la investigación haciendo sus primeras comunicaciones. El cariño con que nos trataba Agustín creo que es algo inolvidable y eso hizo que muchos que empezamos en aquellos momentos tuviéramos el gusanillo de continuar. Cabe destacar, por la trascendencia de sus actas y porque obtuvieron un premio San Jorge en 1981, las jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón. Y ahí están las actas, 7.000 y pico páginas de actas. También fueron importantes las jornadas sobre metodología de investigación científica sobre fuentes aragonesas, uno de cuyos objetivos era mejorar métodos de trabajo científico, despertar o alimentar vocaciones recónditas y ampliar la nómina de investigadores de lo nuestro, que es lo de todos. En el ICE también se realizaron investigaciones educativas. Muchas de nuestras investigaciones han sido siempre dentro de los planes de investigación de la red de ICES, el INCIE, el CIDE, etc. Con valoración y reconocimiento por el propio INCIE. Se desarrolló una línea de evaluación institucional donde destaca el análisis sobre las características de las pruebas de acceso a los estudios superiores que ha sido una obra pionera en el ámbito nacional y referente obligado en todos los intentos del Ministerio de Educación y Ciencia por mejorar este trámite académico. El profesor de Alice Paricio también intervino en estos temas y siendo responsable desde el gobierno universitario diseñó un modelo brillante, un modelo brillante de autoevaluación institucional para la Universidad de Zaragoza, para nuestra universidad. A partir de 1980 comienzan a producirse los primeros documentales y series didácticas como Comprender Aragón, la serie Espiral sobre temas de actualidad o la serie de entrevistas en plano corto. Agustín Hubieto apostó muy muy fuerte por el cine de divulgación, sobre todo de divulgación histórica. Y eso eran trabajos que se hacían en 16 milímetros, casi todos, y después empezaron a hacer algunos en vídeo. En el año 1989, el ICE vuelve a mostrar su voluntad pionera en el terreno audiovisual, poniendo en marcha un diploma de posgrado en el lenguaje y técnica de vídeo y televisión, rompiendo la ausencia total de estudios universitarios en esta materia en Aragón. Yo llegué en el año 89 para incorporarme al posgrado de vídeo y televisión, que en ese momento se estaba poniendo en marcha. Lo que hice fue colaborar con Eugenio Estrada para diseñar todo el programa. Yo venía del mundo profesional de la producción de vídeo y televisión. A esto hay que añadir, desde el año 1994, los seminarios teóricos especializados en temas concretos del mundo audiovisual, como es el caso de Ediciones del Hipocampo. Teníamos seminarios teóricos donde invitábamos mucha gente de fuera. Por aquí ha pasado desde José Luis Borau, Guti Rezaragón, António Drobe, han pasado buena parte de los grandes de la dirección, de los clásicos de la dirección de cine españolas. Y también han pasado los mejores realizadores de publicidad. Han pasado guionistas de todo tipo, han pasado gente de series. Ha habido mucha gente que eran estudiantes del máster y que han acabado trabajando en series, desde Nacho García Belilla. Entonces, sí, fue una etapa bonita porque era muy pionera. Hay que destacar que siempre se contó con la colaboración y el patrocinio de instituciones diversas. Poco a poco te vas enamorando del centro, te vas enamorando de la docencia universitaria. Me iba incorporando muchísimo más a todo lo que era la parte educativa del centro, lo que era innovación. Javier Paricio Rollo fue director del 2003 al 2008. Fui elegido director del ICE y estuve, creo recordar, cinco años, cinco años y pico, en la dirección del ICE hasta que me fui al rectorado. Llegó el momento de rediseñar todas las titulaciones de la Universidad de Zaragoza, de toda la universidad española, en lo que llamábamos el proceso de convergencia del espacio europeo de educación superior. Y claro, el ICE tenía que jugar un papel muy importante para ayudar a que el rediseño de todas las titulaciones de la universidad fuera lo mejor posible. Eso significaba formación de profesorado, participar en todos los procesos de reflexión que llevaron al rediseño de las titulaciones, participar activamente en todas las comisiones de diseño de las titulaciones. Era muchísimo trabajo el que había que desarrollar. Publicamos una guía, lo que hacíamos era poner las directrices del proceso de cambio dentro de la universidad. Se trataba de dar un armazón teórico, dar una coherencia a todo el proceso. Y eso se hacía, claro, en colaboración estrecha con el rectorado. En el ámbito universitario, ya en el año 2005, se inició la serie de documentos con publicaciones relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior y la calidad en la enseñanza universitaria. El centro se convirtió así en una mano del rectorado para poner en marcha todo ese proceso de cambio. Ramón Garcés Campos fue director entre el año 2008 y el 2009. Pero la gran crisis llegó realmente con la law. La law estructuró la universidad y el ICE particularmente. Se definió como un otro centro en los estatutos de la universidad, pero un otro centro que se tenía que adaptar a esa ley. Fernando Zulaica Palacios fue director del 2009 al 2010. Después de ponerse en marcha el Plan Bolonia, evidentemente hubo que ajustar determinados centros y titulaciones. Y en este caso es el momento en que a mí me tocó estar como director del ICE durante prácticamente dos años, precisamente para hacer esa renovación del centro, plantear una nueva estructura, negociar esa nueva estructura, obviamente con todos aquellos que de alguna forma tenían bastante que decir. La verdad es que esa adaptación fue difícil para el centro. Creó muchos problemas, muchas heridas. Una época de plena transformación, con muchísimas dificultades, con presiones en el sentido de incluso cuestionar el seguimiento del ICE. Y la verdad es que creo que se pudo salir adelante y plantear una nueva etapa también por algo que creo que es importante y que hay que decir. Y es el gran prestigio que tiene el ICE a nivel nacional, incluso fuera de nuestras fronteras. Ha servido de modelo para muchos institutos de ciencia y la educación que existen en otras universidades. El reconocimiento que se tenía con respecto a este instituto era impresionante. Por fin, cuando realmente se adapta el ICE, lo que se consigue es un trabajo organizado por programas, se consigue que tengamos una comisión de gobierno en la que están representados decanos, estudiantes, directores de departamento, por supuesto equipo rectoral, ante la que se da cuenta de todas nuestras actuaciones. Y también muy importante el hecho de que otras personas de otros centros, de cualquier centro, pueda venir a formar parte de los colaboradores en ese programa. Este cambio supuso de alguna manera una apertura del ICE hacia la universidad. Tengo que reconocer el enorme esfuerzo que en ese momento de apoyo tuve yo en esa transformación por parte de Javier Paricio y por parte también de Pedro Ayueva, que fueron dos puntuales importantes, supusieron que después de esa etapa hubiera una continuidad para mí en el ICE que aún mantengo, que es todo el tema del plan de orientación universitaria, el POUZ, que decimos, que creo que en estos momentos es algo que está ya consolidado en la universidad y que para mí es muy importante. Pedro Ayueva Torres fue director del 2010 al 2012. Pedro Ayueva, que era director en ese momento, me comentó, o sea, me pidió que fuese profesora secretaria. Se puso en marcha en la Universidad de Zaragoza el plan de orientación universitaria. En el ICE se montó toda la infraestructura necesaria para poder hacer el seguimiento que se está realizando. Prácticamente un año después, el 20 de septiembre de 2012, fui nombrada directora y empecé a colaborar en el programa de apoyo a la calidad de las titulaciones. Ana Rosa Badia Valle es directora desde el año 2012 hasta la actualidad. Además de las labores como docente, pues he formado parte de diversos equipos directivos. He sido subdirectora con Agustín Ubieto, con Ramón Garcés, con el equipo que formamos como directora Ana Rosa Badia y como profesora secretaria Isabel Ubieto. La verdad es que cuando llegué al ICE me encontré un centro diferente a todos, pues porque hace cosas muy diferentes a todos los demás centros. Esto la verdad es que es muy estimulante, muy creativo. He tenido grandes satisfacciones, me ha resultado muy gratificante. El ICE, junto con el Vicerrectorado de Política Académica y el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, organiza las Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa de la Universidad de Zaragoza. Cuando yo llegué al ICE, estamos hablando del año 2010-2011, era cuando estaban empezando a ponerse en marcha los grados según el plan Bolonial. También se estaba poniendo en marcha el sistema de garantía interna de la calidad de las titulaciones. Cada una de las titulaciones tenía que renovar la acreditación. La información que teníamos en el ICE era muy importante y era fundamental. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que no teníamos ninguna forma de hacerlo, nada más que manualmente. Cuando vimos el problema que se venía encima, pues hablamos con los vicerrectores correspondientes, en concreto el Vicerrector de Política Académica, el Vicerrector de Profesorado, que fueron conscientes del problema. Nos pusimos de acuerdo con el SICUD que elaboró un nuevo sistema de inscripción del profesorado de forma que ya se tenía la información necesaria en los servicios centrales de la universidad. No solo esto, hubo que traspasar toda la información que se tenía, de forma que ahora ya en la universidad la tiene en los servicios centrales y se agiliza mucho toda la información. La verdad es que hay que agradecer tanto a los equipos de gobierno como al personal, a todos los servicios, el apoyo y la atención que han tenido, porque siempre han estado ahí y siempre nos han ayudado. Todo esto está relacionado con la calidad. Y ahora que se está iniciando la acreditación institucional, la acreditación de centros, y bueno, tengo que decir que dos de las actividades en las que el ICE participa están recogidas en esos procedimientos. Son exactamente el procedimiento Q512 de gestión de la formación del PDI y el procedimiento Q417 de desarrollo e implementación del PUC en la Universidad de Zaragoza. Actualmente, desde el ICE se prestan servicios de grabación, edición y retransmisión en directo de actos de la comunidad universitaria. Se mantiene también un canal en YouTube que recoge todas las colaboraciones realizadas. Entre ellas destacan las correspondientes a las Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa, las conferencias y seminarios de formación, así como diversos vídeos institucionales. O sea, si tuviera que resumir en dos palabras, lo más importante de la etapa que me ha tocado al frente del ICE sería la adaptación a las nuevas tecnologías. Tenemos la firma electrónica, tenemos un canal de YouTube, estamos en Twitter... Bueno, quizás eso sería lo más importante. El ICE lleva 50 años funcionando en la Universidad de Zaragoza, pero se ha reinventado continuamente. Y eso es muy bueno para el centro, pero sobre todo es muy bueno para el profesorado, para el personal de la universidad y para la propia universidad. A partir del curso 2020-2021, las actuales funciones del ICE se integrarán en el Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación, el CIFICE, que incluirá también investigación educativa y transferencia. Estamos en otro momento de cambio, de transformación, como ya han hecho otras universidades. En nuestro caso, vamos a constituir, se ha aprobado ya en el Consejo de Gobierno, otro centro que se llamará CIFICE, Centro de Innovación, Formación, Investigación y Ciencias de la Educación, pero que incorpora incluso el nombre de ICE. Eso es totalmente intencionado, porque nosotros queremos que este nuevo centro siga siendo el ICE y siga continuando en todos los sentidos como ICE, con una ampliación de funciones. Este centro que nace con la vocación de trabajar para dentro de la universidad, pero también para afuera, para la sociedad, para desarrollar nueva investigación, nueva transparencia y para seguir teniendo a los mejores docentes, los mejores formados posibles. Esto ha sido la evolución lógica del ICE. El ICE es un ejemplo de lo que ha sido la historia de la educación en nuestro país. Reconocer que había que formar, reconocer que había que investigar y reconocer que la investigación se tiene que transferir al día a día es lo que ha hecho el ICE, porque es parte de la historia real de nuestra universidad. Gracias, muchas gracias a todos y a todas aquellos y a aquellas que habéis trabajado en el entorno del ICE y que han hecho posible esta realidad y este futuro esperanzador dentro del nuevo centro de investigación. Muchas gracias. 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 Gracias.